Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy nos acompaña Roberto Carlos Hernández Álvarez, este muchacho deportista de natación de aguas abiertas, que con su esfuerzo, con su ahínco, con su dedicación, pues ha representado no solamente a su club del Valle del Cauca, sino que por ahí derecho, como es un evento internacional, representa nuestro país, pero van solos, traen medallas y obviamente necesitan más del apoyo del gobierno nacional, de federaciones, de los entes que rigen el deporte, en este caso Indervalle, hablando del departamento, y secretaría si queremos hablar de la ciudad, de esta Cali ciudad deportiva. Pues Roberto nos alegra saludarlo de antemano, felicitaciones por los logros, y contemos un poco la experiencia de esto de una disciplina interesante como es la de aguas abiertas. Bienvenido. Gracias, don Carlos, por su tiempo, por su exposición, gracias a todos por escucharnos. Fue una experiencia que surgió de una publicidad en redes, y dije, bueno, ¿por qué no ensayar? No había tenido la experiencia antes, esta fue mi primera vez, y con el esfuerzo personal, la oportunidad del club de darnos espacios para entrenar, logramos el objetivo de culminar los 5 kilómetros y clasificar dentro de los 10 primeros de la categoría, lo que nos permite hoy clasificar a la final mundial en la ciudad de Tailandia. Bueno, de eso vamos a hablar más adelantico. ¿Cómo ha sido la historia, su formación en esta disciplina deportiva? Bueno, yo desde los 11 años empecé el tema de water polo, siempre lo mío ha sido el agua, tuve que retirarme por temas de un estudio universitario, hace aproximadamente 5 años retomé, el COVID me visitó, y los médicos dicen que si no hubiera tenido preparados mis pulmones, digamos que la historia sería otra. Entonces, desde esa época, hace 3 años, me dedico a las actividades acuáticas, el buceo, la atnea y la natación de aguas abiertas. Ah, qué bueno, ¿a qué club pertenece? Al club Kelonios, Sama de la Liga de Actividades Subacuáticas. Aquí en las piscinas Alberto Galindo. En las piscinas Alberto Galindo, sí señor. Que se han recuperado, a propósito, con la presidencia, con la nueva administración, se han recuperado mucho estas piscinas que son muy, tienen mucha historia, estas Alberto Galindo, inclusive más que las Ovirne, estas piscinas que quedan adjunto al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, tienen mucha historia, de muchos eventos internacionales. ¿Y en el club cuánto llevan, Roberto? En el club ya estaría cumpliendo 2 años aproximadamente. 2 años. Bueno, entonces, se trajo medalla por terminar los 5 kilómetros, y esta medalla que lo acredita entre los 10 mejores de la carrera, de esta competencia, y que por ahí derecho lo tiene ya en la final de Tailandia. Una final que va a ser fin de año, ¿no? Correcto, es desde el 27 de noviembre, actividades preliminares, y las competencias oficiales son del 3 y 4 de diciembre. Bueno, ya tiene el club, pero entonces, ¿cómo va a ser para ir? ¿Qué es lo que se necesita para que un deportista, pues, tocar puertas yo sé que sí? Y lo del deportista, pues, no es grato contarlo, pero tristemente ha sido así en el historial, de muchos deportistas haciendo actividades para poder viajar a representar no solamente su ciudad, sino un país, y un departamento, en este caso el Valle del Cauca. ¿Qué puertas ha tocado, Roberto Carlos? Bueno, clasificamos con una amiga que se llama Joana también, los dos hemos generado, de aquí también, del mismo club, decidimos en principio generar una rifa, que tuvimos dos patrocinadores que nos dieron una noche a un hotel, un diseño de sonrisa, que la mañana juega la última de las rifas, con esto recordamos una parte de los tiquetes, y pues nos han donado, el club nos dio un curso de apnea también, para quien guste, y también tenemos un taller de reiki, digamos que ha sido patrocinadores, amistades que nos han donado su labor, y eso es lo que hemos estado haciendo, tenemos adicional un vaqui, en donde quienes nos colaboren, pues van a tener la oportunidad de participar por el curso de apnea, y por el taller de reiki. Rebuscándose, como dicen los muchachos, ¿con cuántos recursos se va a Tailandia, Roberto? ¿Cuántos necesitas recoger? Aproximadamente 15 millones de pesos, la rifa nos permitió reunir 15 millones individualmente, con la rifa logramos reunir para cada uno de nosotros 5 millones de pesos, lo que nos faltaría aproximadamente unos 10 millones adicionalmente. Esos 15 incluye todo, ¿no? El hospedaje, ¿cuánto se demora el evento allá en Tailandia? El evento es un día, ¿ustedes llegan antes, me imagino? Claro, llegamos para adaptarnos al tema de la comida y el agua, llegaríamos aproximadamente el 27, el 26 de noviembre, para adaptarnos al agua, a la alimentación, y al horario. Y al horario, sí, porque son tres días de viaje, entonces sí vamos a llegar a un poco escuadrados. Claro, eso es verdad. Pues Roberto Carlos, este micrófono, este programa de Logros Televisión, para los que sean, para lo que necesitan, pero sí su mensaje final, para que quienes estén viendo la nota, lleguen con su aporte, con lo que quieran llegar, que eso es importante. Entonces su mensaje, invitando, y tocando también puertas, enviándole mensaje a los entes deportivos, que también pueden, en cualquier caso, colaborarles a ustedes como deportistas, y máxime cuando ya están clasificados a una cita mundialista. Entonces su mensaje, para que le lleguen esas ayudas. Bueno, les agradezco a quien, pues de corazón, pueda colaborarnos. Tenemos un Baki, que todos tienen acceso a él, en donde pues hemos ofrecido unas recompensas, para que no sea simplemente regalarnos el dinero. Pero, no solamente nos vamos a representar a nosotros, vamos a representar a Cali, a Valle, a Colombia. Agradecer, pues, hacemos el llamado a las entidades gubernamentales, porque, pues puede que no seamos de la Liga del Valle, no seamos de la Selección Valle, de la Selección Cali, pero somos deportistas, nos dicen, no somos de alto rendimiento, pero, ¿qué es alto rendimiento? Estamos dejando el nombre del país en alto, el nombre del departamento en alto, entonces, quienes gusten colaborarnos, pueden contactarnos por nuestras redes, pueden donar el Baki. ¿Un número también puede decirlo? ¿Un número telefónico? Ok, al 313-749-6912, pues es mi WhatsApp personal, donde pueden contactarme para brindar el patrocinio que gusten, les explicarles cómo manejar el Baki, para que nos donen, y pues, lo que en sus manos y en su corazón esté, para lograr este sueño. Ahí está la invitación de Roberto Carlos, para él y su compañera, para tener ese final feliz, de estar en la cita mundial, esa ya final, ahora finalizando este año, representando a Cali, al Valle y a nuestro país. Ahí le vamos a seguir la huella, Roberto Carlos, nos alegra mucho, auguramos éxitos, y de regreso, vamos a charlar, a ver cómo le fue, cómo fue la experiencia por allá. Perfecto, muchas gracias, don Carlos, por esta oportunidad, y gracias a todos por vernos y escucharnos. Ahí están las buenas noticias, del deporte de nuestra comarca, en logros para contarlo. ¡Gracias!